El proyecto de ley presentado el 13 de octubre de 2021 por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene congelado para 2022 el presupuesto de 8.431.150 euros que el gobierno destinó para la corona en 2021. A esta cantidad, hay que sumar las partidas de algunos ministerios por diferentes conceptos como forma de apoyo a la actividad monárquica. El Ministerio de Presidencia, por ejemplo, tiene reservada una partida de 7,2 millones de euros destinados a apoyar la gestión administrativa de la Jefatura del Estado, una cifra que aumenta en 100.000 euros con respecto a los presupuestos de 2021. El mayor gasto es el personal. En marzo de 2020, Felipe VI decidió desmarcarse de su padre, el rey Juan Carlos, y le retiró su asignación. La partida destinada al rey emérito desapareció en los presupuestos de 2021 y, al menos en 2022 no se recuperará. Con esta medida, se congelaron también las asignaciones del resto de la familia real que suponen el 6,02% del presupuesto total. En enero de 2021, Zarzuela publicaba por decisión del rey el desglose del presupuesto, 253.850 euros para don Felipe, 139.610 euros para doña Leticia y 114.240 euros para la reina emérita, doña Sofía. En total, algo más de medio millón de euros que volverían a repartirse de la misma manera en el año 2022. Más del 48% del total 4,1 millones de euros estarían destinados sólo a los gastos de personal. Presupuestos anteriores Entre 2015 y 2016, la partida destinada a la Casa Real quedó congelada, experimentando un pequeño crecimiento en los ejercicios de 2017 y 2018. La falta de acuerdo para la aprobación de los presupuestos generales del Estado en 2019 y 2020, forzó la prórroga de las partidas de 2018, cuando el presupuesto era de 7.887.150 euros. Cuando en 2021 se fijó la cifra actual asignada a la familia real, Zarzuela explicó que el aumento respondía al adelanto de 544.000 euros en los ejercicios de 2019 y 2020 para asumir el aumento de sueldo de los empleados públicos conforme a los reales decretos ley publicados desde 2019.